charales y olominas mamalicha o conocidos como anchoas es lo que les vamos a hablar hoy en nuestro segmento sabores mamalicha. Así es y la calidad este producto es espectacular. Bueno no solamente que es saludable Manny, rico en sabor y propiedades y lo podemos cocinar en una gran variedad de platillos. Así es en México los conocemos como los charales, la única diferencia con las olominas es que las olominas son un poquito más pequeñas pero es la misma calidad y el mismo sabor. Y en Centroamérica lo hacen con uno de mis favoritos que es la yuca frita, luego le ponen esto frito como dijiste y le ponen un poquito de esa salsa mamalicha que le da un sabor a nuestras comidas increíble. Riquísimo en México también lo puede hacer con un poquito los fríen, un poquito de limón, frijolitos, una tortilla, unos tacos. Tengo un primo que los hace hasta en tamales. Bueno yo lo he comido hasta en pizza, lo puede comer como botana, así lo pone como pancito y lo moja en aceite de oliva y queda delicioso con un vinito, con cualquier cosa cuando se tenga invitados o un domingo en casa. Pero tú nos trajiste una sorpresa. Así es, bueno aparte de eso que tenemos diferencias versiones porque también la tenemos fritas y con chile, también mamalicha lo puede encontrar en su supermercado favorito. Pero en esta ocasión trajimos unas tortitas de charales deliciosas, hicimos una camita de arroz blanco mamalicha también y lo cubrimos con una salsa también mamalicha, el sofrito mamalicha lo licuamos con un poco de chipotle, le demos un saborcito picoso delicioso. La calidad y el sabor porque mamalicha es una tradición en sabor.